Esa es mentira y tú le creerás, te tenderás la trampa y como tonta caerás Lo tiene planeado, si estás a su lado Ya me pasó a mí, también yo le creí, palabra por palabra como te las dice a ti El jura promete, él solo te miente Ya lo verás, serás una de tantas con las que quiso jugar Ya lo verás, cuando te haya dejado mala herida quedará Cabrón, cabrón, ten cuidado por favor, cabrón, cabrón, él no tiene compasión Cabrón, cabrón, que se alargue, que se aleje, que se pierda y que no vuelva es lo mejor Es un criminal con cara angelical, lobo, piel de oveja y nunca dice la verdad Peligro, cuidado, con lo que te digo Peligro, cuidado, se pierde en la mirada Él no aprenderá, él no cambiará, no creas que contigo todo eso acabará Peligro, cuidado, yo sé lo que digo Peligro, cuidado, porque lo he vivido Él no aprenderá, él no cambiará, no creas que contigo todo eso acabará Peligro, cuidado, serás una de tantas con las que quiso jugar Peligro, cuidado, yo sé lo que digo Peligro, cuidado, porque lo he vivido Ya lo verás, serás una de tantas con las que quiso jugar Ya lo verás, cuando te haya dejado mala herida quedará Es un ladrón, sin compasón, te mentirás, te engañarás Ya lo verás, tú sufrirás, te dejarás, sin voluntad Es un ladrón, que te robó tu corazón Cabrón, cabrón, ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Bye ladrón